Cambiemos de asuntos, noticia que adelanta a esta hora la cadena Seren Madrid. El dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, estuvo incluido en la lista de morosos de la comunidad de vecinos, en la que su mujer, la también dirigente de ese partido, Rocío Monasterio, tenía su estudio de arquitectura. Hoy aseguran que están ya al corriente de pagos. Información de Javier Bañuelos. En 2018 no pagaron ni uno solo de los recibos de la comunidad de vecinos, un garaje de casi 300 metros cuadrados en la calle Menorca, 15 en la capital, que Rocío Monasterio reconvirtió y usó como oficina. Según las actas de la comunidad de propietarios a la que ha tenido acceso la SER, en 2018 Iván Espinosa de los Monteros debía 4.992 euros. Durante ese año se les acumularon los recibos impagados, en total debían 16 mensualidades. El matrimonio de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio salieron de la lista de vecinos morosos en marzo de este año, precisamente a solo dos meses de las elecciones autonómicas del 26 de mayo.